Hola que tal amigos, amigos y amigas que me siguen a través de AlexTV Producciones Ya estamos, estamos aquí grabando, grabando amigos aquí en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Estamos aquí, hoy estamos a 3 de mayo del año 2023, amigos Hoy es Día de la Santa Cruz, amigos, aquí estamos en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Aquí estamos viendo amigos, hoy, hoy Día de la Santa Cruz, les saludamos a todos los amigos, amigos, trabajadores ahora si de la construcción Hoy en su día, en su día, hoy de la Santa Cruz, amigos, que gracias a ustedes, amigos, tenemos un techo, gracias a ustedes Tenemos ahora si, pues, una casa, amigos, a todos los amigos, trabajadores de la construcción, amigos Gracias, gracias a todos ustedes, estamos aquí en vivo, bueno, grabando, grabando aquí en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Así es amigos, vamos a ver aquí, ahora si, la señora, amigos, aquí está elaborando, ahora si, las cruces, amigos Que hoy Día de Santa Cruz, ya nos comentaron que la misa, ahora si empezó a las 8 de la mañana Y al rato, a partir de las 6 de la tarde, ya estarán aquí también, ahora si, la misa, amigos, de Día de la Santa Cruz Aquí saludamos, aquí la señora, ¿cómo se llama, señora? Que ya aquí está elaborando sus cruces, amigos, para que nos visiten aquí en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Así es que, amigos, aquí estamos con la señora, aquí echándole ganas ¿Cómo se llama usted, señora? Raquel, la señora Raquel, echándole ganas aquí, elaborando Con los adornos de aquí, ahora si, de las cruces, amigos Así es que, para que vengan hoy a visitar, amigos, aquí en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Aquí ya nos comentaron, aquí amigos, que la cruz, la más pequeña, al parecer, cuestan 50 pesos Esto es esta, ¿verdad? La que usted me dijo Ah, es 50 pesos 50, 130 130 Bueno, esta más es la misma, ¿no? Es la misma Es la misma Así es, amigos 130 las grandecitas y a 50 las chiquitas Ya están bien adornaditos, amigos Así que, aquí les saluda a los amigos AlexTV Producciones, amigos Estamos desde San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Saludos cordiales a todos ustedes, amigos A todos ustedes, donde quiera que nos den Aquí estamos haciendo una pequeña grabación Para todos ustedes Hoy, 3 de mayo Del año 2023 Miren, qué bonito, qué bonito, amigos Qué bonito cruces Ya están bien adornaditos Ya están bien adornaditos, amigos Para que a todos los que puedan visitar aquí En San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Aquí estamos de visita, amigos Estamos de visita En San Lorenzo, Chimalhuacán Así que vamos a dar un pequeño recorrido, amigos Para todos ustedes Para todos ustedes, amigos Que nos ven y nos siguen A través de AlexTV Producciones Estamos aquí, amigos Qué bonita irán Mírense nada más Qué bonita Qué belleza Qué belleza Aquí es San Lorenzo, Chimalhuacán Es la entrada del Catedral Del Catedral de San Lorenzo, Chimalhuacán Aquí está su kiosco, amigos Su kiosco de aquí De San Lorenzo, Chimalhuacán Así es, amigos Hoy estamos a martes, martes 3 de mayo del año 2023 Estamos de visita aquí, amigos En San Lorenzo, Chimalhuacán Estado de México Vamos a pasar Con mucho respeto, amigos A la Catedral de aquí De San Lorenzo, Chimalhuacán Vamos a pasar, amigos Así que saludamos a todos A todos los albañiles, amigos Que hoy en su día En su día Esperemos que la pasen bien, amigos Que la pasen bien Hoy es su día 3 de mayo 3 de mayo del año 2023 Hoy es día de la Santa Cruz Así que estamos haciendo Un pequeño video, amigos Para todos Nuestro amable Seguidores de la página De Alex TV Producciones En Facebook Y en YouTube, amigos Miren qué belleza, amigos Qué belleza Ahí está la Catedral La Catedral de aquí De San Lorenzo Chimalhuacán Estado de México Vamos a pasar A la Catedral, amigos A la Catedral de aquí Así es, amigos Aquí vamos a ver el horario El horario de la misa, amigos Aquí Ya nos indica Aquí está El cartelón Misa A las 8 de la mañana Que ya se llevó Hace ratito, amigos El próximo Sería hasta las 6 de la tarde Así es, amigos Estamos aquí En San Lorenzo Chimalhuacán Estado de México Vamos a pasar, amigos Un ratito Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Gracias. 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 Gracias por ver los videos de Alex TV Producciones. Nos despedimos. Estamos aquí desde San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México. Así es que amigos nos despedimos. Gracias amigos si les gusta un poquito del video que realicé. Así es que den el like, compartan, compartan amigos. Porque aquí estamos desde San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México. Gracias amigos. Nos despedimos. Nos despedimos amigos. Desde San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México. Ya que la misa empezará hasta las 6 de la tarde Es que nos despedimos amigos, gracias, hasta la próxima